¡Lucy, Lucy, 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 Lucy! ¿Qué? ¡Reto del día! A ver, como los traviesitos le han gustado mucho al reto de las adivinanzas, te propongo otras tres nuevas adivinanzas. ¿Qué te parece? Me parece súper bien, me da bien. Venga, pues vamos con la primera, ¿vale? Vale. Blanco por dentro, verde por fuera. Si te lo digo, espera. Pues ya me lo has dicho, es una pera. ¡Muy bien! Primer reto conseguido. Segundo, si dices mi nombre, lo rompes. ¿Qué soy? Claramente, el silencio. ¡Muy bien! Vale. Y tercera y última, para superar el reto completo. ¿Qué hace una vaca puesta al sol? Pues hace la sombra. ¡Muy bien! Tres de tres. Vale. Muy bien. Y te propongo una cuarta adivinanza, ¿qué te parece? Ya el reto lo has conseguido. Sería. ¿Qué le dice el cero al ocho? Eso no ha pillado ya. Ahí ya no... Ahí ya no... Vale. ¿Qué te parece si se lo dejamos a los travesitos para que lo adivinen? Sí, eso es lo que va a decir. Vale. Pues que nos lo dejen en comentarios, ¿no? Si lo saben. En los comentarios si lo sabéis. Si quieres los travesitos que hagamos más retos de adivinanzas con Tutito, porque hoy soy yo el que le está haciendo el vídeo. ¿Cuántos likes tienes que dejarnos? Me tienes que dejar 300 likes. ¡Guau! 300 likes 24 horas. Ni nada más ni nada menos. Venga, un saludo. ¡Hasta luego!